Hoy asistimos a dos extremos. Extremo uno, hay un Dios severo y castigador que mata a la gente. O hay un Dios amoroso y permisivo que va a perdonar a todos por su amor. Veamos hoy el equilibrio entre estos dos extremos. Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y comprender la Palabra de Dios. Hoy estamos en la parte final que siempre se titula Para Estudiar y Meditar. Esta semana hemos visto el asunto del juicio. Y el juicio tiene un castigo y tiene un premio. Pero muchos se han dejado confundir del enemigo para ver a un Dios que está en dos extremos. Permisivo que va a salvar a todo el mundo o sanguinario y perverso que va a matar a todos. La Biblia presenta un Dios muy equilibrado en cuanto a este sentido. Miren lo que dice Salmos 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde ocurre esto que dice el Salmo 85? En la cruz. En la cruz se obró justicia. Un inocente murió por los pecadores. Y la ley de Dios, que no podía ser cambiada, llevó a Cristo a la muerte. Es una mentira de que Dios cambió la ley. Debió haberla cambiado para que su hijo no muriera. Pero cuando Cristo le pregunta, Padre, ¿no hay otra forma de salvar el mundo? Esto está muy duro, pasa de mí esta copa. El silencio del Padre fue una respuesta. No, hijo. La única manera es que cambiemos la ley, pero no podemos cambiar la ley. Porque tú y yo somos esa ley, santa, justa y buena. Y por eso Cristo muere por los pecadores y se cumple la justicia de Dios. El castigo de mi paz fue puesto sobre él. Él tomó mi lugar. Él me sustituyó. Ahora, en virtud de ese sacrificio, nos dio su misericordia. Y ahora, todo el que quiera ser salvo, Juan 3, 16, puede ir a Cristo y recibir salvación. Ahí la paz se dio un beso con la verdad. La misericordia se dio un beso con la justicia. Miren este ejemplo. En Génesis capítulo 3 vino el pecado. Y a David iba a pecar. Y quedaron ahí desnudos y desamparados. Y entonces el diablo dijo, ahora los tienes que destruirlos. Porque la paga del pecado es muerte. Y si los destruyes, yo confirmo que tú eres un dios sanguinario y severo, como siempre te he acusado en el cielo. Pero también tienes que perdonarlos. Porque tú eres un dios de amor. Tú eres el dios amoroso. ¿Qué vas a hacer? ¿Los destruyes o los perdonas? Con cualquiera de esos dos extremos, yo salgo ganando, dijo el enemigo. Gracias a Dios que hay un plan de salvación. Y entonces el cordero que es Cristo hizo algo. Dice que arrancó pieles a algunos animales. Deben ser corderitos. Cristo arranca pieles de corderos. Los corderitos mueren. Y les da esas ropas a Adán y a Eva. ¿Qué significaba todo eso? El equilibrio de Dios. Obró con justicia. Alguien tiene que morir, pero dijo, no van a ser ustedes. Voy a ser yo porque los amo. Y me resucito a sí mismo. Y también voy a obrar esa justicia con quienes no me acepten. No podemos acusar a Dios de ser un dios ni permisivo. Un padre que deja pasar todo, no. Porque existen reglas de juego claras. Existe una ley de los diez mandamientos. Y que hay que vivirla y guardarla gracias a la gracia de Dios. Al poder del Espíritu Santo. Pero también hay una regla de fuego que dice, acéptame como tu salvador personal. ¿Qué ocurre cuando aceptamos a Cristo? Él muere en nuestro lugar y nos da su salvación. Y miren los resultados. Salmo 85, 11 al 13. La verdad brotará de la tierra. Y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien. Y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su equilibrio. Solo aceptando a Cristo seremos salvos y su poder nos habilitará por amor para obedecer su ley de los diez mandamientos. Oremos. Señor, gracias por ser tan equilibrado. Pero aquí en la tierra necesitamos seguir comprendiendo tu amor y tu justicia. Ayúdanos por favor. En el nombre de Jesús. Amén. No olvide que hoy sale la píldora de los viernes antes de comenzar el día de reposo. En este número de WhatsApp usted puede solicitar esta píldora y enviarla a todos sus amigos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.